Más de 20 mil trabajadores de la OMPE controlarán las medidas de bioseguridad en los centros de votación este 11 de abril. Además, orientarán a los electores hasta su mesa de votación, señaló Piero Corbetto, jefe del organismo electoral. Los miembros de mesa recibirán el DNI en una cajita para evitar el contacto con los votantes, quienes disponen de dos cámaras secretas. El ciudadano pasará a una de las dos cabinas que ustedes han visto. ¿Y por qué dos cabinas? Para reducir el tiempo de espera del elector en la puerta de la mesa de sufragio a la mitad. Vamos a poder sufragar dos ciudadanos a la vez. Los más vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas o personas con comorbilidades, podrán acudir a votar desde las 7 a 9 de la mañana. Los demás deben respetar el horario escalonado que propuso la OMPE. Cuando hemos pasado de 5.300 a casi 12.000 locales de votación, lo más seguro es que no vayas a votar donde históricamente has votado. Lo importante es que desde ya hoy, este fin de semana largo, lo aproveches y verifiques cuál es tu local de votación. Las personas con una temperatura mayor a 37.5 no ingresarán a los centros de votación para evitar contagios. El jefe de la OMPE señaló que no habrá multa para los que no acudan a votar por alguna enfermedad, pero luego deberán presentar un certificado de manera virtual. El avance de los primeros resultados se publicarán el mismo domingo. Y a las 11 y 30 de la noche, desde 11 de abril, saldremos a presentar el primer avance de resultados, a partir del cual nuestra página web estará y nuestras redes sociales actualizando información de manera permanente. Piero Corbetto inspeccionó la Videna, uno de los tres centros de votación que se dio el legado Lima 2019. También estarán a disposición los complejos deportivos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.